Yo soy para... ¡Bravísimo! Seguimos transmitiendo totalmente en vivo y llegó el momento esperado de la batalla estelar entre Laura Zapata y mi paisano, el Bebeto. Llegó la hora del reto, pero antes hay historia. Veamos esto. Este Bebeto cree que me va a ganar. Por favor, con estas cursilerías, piensas que me vas a ganar. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. ¡No! La decisión de quién gana esta batalla es tuya. El Bebeto o Laura Zapata, tú decides. ¡Qué emoción! En este momento abrimos las votaciones en el Ad Muba para esta batalla estelar, Patricia. Ahora sí. ¡Vámonos, Racio! Muchas gracias. Sé que nunca te van a querer igual. El amor que te tenía no es normal. Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor. Ojalá que seas feliz con el error, te deseo lo mejor. Sé que van a preguntarte qué pasó. Y les vas a contestar que no soy yo la persona que soñabas. Porque él va a estar ahí, escuchando qué vas a decir de mí, de mí. Y cuando lo vences, con los ojos abiertos te darás cuenta que todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos, en tus recuerdos. Seremos siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto. Soy tu vida, la persona en tu medida. Aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía. Muchísimas gracias. Esto se va a hacer Guasave Sinaloa. Muchas gracias. Y cuando lo vences, con los ojos abiertos te darás cuenta que todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos, en tus recuerdos. Seremos siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto. Soy tu vida, la persona en tu medida, aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía. Aunque no quieras regresar a mi lado todavía. Yo sí quisiera regresar a mi lado todavía. Sé que nunca te van a querer igual. ¡Muchas gracias! No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Qué sinismo, qué ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira yo te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira yo te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira yo te aseguro que te tengo que olvidar Qué barbaridad, qué emoción, qué voces acabamos de ver en esta batalla Gracias, gracias Están con Toño, con Toño Cuánta emoción y sentimiento Los votos siguen abiertos en la apuda Más adelante daremos el resultado, Patricia Así es Y vamos a regresar con Charly Apáez Hija, así el mesa Arre pariente Hay tiro, aquí hay tiro Liento, viento, viento